Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 y esta es la música de Sacrificio Norteño de San Rafael Madrid y esta es la música de San Rafael Madrid del canal al buen amigo Rodolfo Elizalde y al señor esposa la señora Rita Mireles que aquí anda muy activa participando en esta fiesta nuestro amigo Rodolfo saludos hasta Atlanta saludos para el buen amigo Ucial Elizalde patrocinador oficial del canal Cabo Elizalde para el señor esposa Guadalupe de León que están por allá en Houston Texas saludos también para tus hijos Anacaren Elizalde de León Y Briana Diareldi Elizalde de León, claro que sí, saludos hasta la Unión Americana. Y bueno, también tengo saludos para el buen amigo Heriberto y su señor esposa Anabel de León. Para Daleiza y Carolina, el saludo cariñoso hasta la Unión Americana. Claro que sí, también tengo saludos para nuestro buen amigo Esaú, que no pudo venir, está por allá en el estado de Washington. Y bueno, desde aquí le está mandando el saludo enorme su señor esposa Nancy Picasso, claro que sí. Y saludos también para sus hijos Melanie, Saúl y Daniel, claro que sí, saludos para todos ellos. También me encargaron un saludo enorme para Petruel Elizalde y su señor esposa Samantha Vásquez. Y por ahí a sus hijas Larisa Elizalde, claro que sí, hasta San Rafael Matriz, que aquí andan acompañándonos. También tenemos saludos para Víctor Mireles, que está por allá en el estado de Texas. De parte de la señora Rita Mireles, para Rogelio Mireles, que está en Denanzon. Y Ezequiel Mireles, que está por allá en Atlanta. Bueno, ahí están los saludos que nos encargó toda la familia. Y bueno, seguimos mandándoles saludos, sobre todo a los hijos de la homenajeada que no pudieron venir. También me encargaron un saludo enorme para Valentina Elizalde, que está por allá en Nueva York. De parte de su esposa Neira Muñiz, claro que sí. Y también saludos para Esteban Muñiz, que está por allá en Washington. Ahí están los saludos, mi gente. Y tenemos más saludos, por supuesto, para el buen amigo Martín Elizalde. Claro que sí, su señor esposa Catalina Muñiz. También me encargaron saludos para Florentino Muñiz, Román Muñiz, Feliciano Muñiz, Braulio Muñiz y Yesenia Muñiz. Bueno, todos ellos están por allá en la Unión Americana. Y me están encargando que les manden muchos, pero muchos saludos. También la señora Irma Elizalde nos encargó un saludo para Almanelli Pesina Elizalde, que está por allá en Houston, Texas. Gracias para Mireia Pesina, que está en Tennessee. Hasta Tennessee se va el saludo. Bueno, mis amigos, aquí vamos a continuar en esta bonita fiesta. Y sobre todo mandando esos saludos que nos han encargado en esta tarde. Muchas gracias a la señora Socorro Elizalde y al señor Alfredo Fuentes. Y a todos sus hijos por habernos acompañado desde San Luis Potosí, capital. Ánimo, mi gente. Aquí continuamos. Ánimo, mi gente. Y a todos sus hijos por habernos acompañado desde San Luis Potosí. Y a todos sus camaradas de aquí de Los San Rafaeles. Ánimo, viejón. Saludos a todos los generales. Claro que sí. Ya está, viejón. No, 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 no. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para la banda! ¡Vamos para el cabón! ¡Vamos para la raza! ¡Vamos para la banda! ¡Ánimo! ¡Saluditos a toda la gente de la capital con cocina! ¡Saludos para el tío Fausto Juárez! ¡Saludos para el tío Fausto Juárez! ¡Saludos para el tío Fausto Juárez! ¡Vamos para la banda! ¡Saludos para el tío Fausto Juárez! ¡Saludos para el tío Fausto Juárez! ¡Vamos para la banda! 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 María Moreno Sánchez y nuestro amigo Tomás Úñiga que nos da desde Atlanta Saludos para Gris Issa Aguirre para Liza Montezuma para Saúl Junior Ramírez Saludos de Juan con nuestra amiga María Bernabé de Labra Saludos cariñosos con nuestro amigo Giovanni el grupo Los Ramos de San Luis con nuestra amiga hay otra mujer que ya de hoy le está mandando un saludo enorme al señor Padre Saludos que aquí el saludo para los policianos de San Rafael Matriz de parte de su hija Jacqueline Núñez y a la otra mujer y a la otra mujer que aquí el saludo y desde aquí le vamos a mandar un saludo enorme a nuestra amiga Jessica Holguera Chávez hasta aquí en Condeja a nuestro amigo Fernando Rodríguez a la señora Eloria Collazo y don Bernabé Gallegos para el buen amigo Martín Ojeda de la Obregón y la que siga bailando San Rafael Los amores en mi vida, los amores en mi piel A las rolas quiero aportar, sino yo puedo creer Una estrella de mi hija, otra dueña de mi amor Un buen muñeco a la cama, donde la dulce es mejor La primera es muy bonita, sencita y muy mujer La otra es una virgencita, mirándose en el ambiente Hoy en el medio de una u otra, como si no está muy volada Y no me voy a tratar y me quedo bien tratado Que bonito, que bonito, bailando, bailando familia Y arriba San Rafael La culpa yo no la lejo de los que me quieran a mí No lo quiero hacer piedras, aquí es la revela de aquí Poneré las dos que hay, y otra que me va a tocar Aunque no se diga ni una, por lo dos me queda Saludos para nuestra amiga Almanel y Pesina Elizalde Hasta Houston, Texas Para Mireia Pesina, Elizalde que nos mira desde Tennessee Saludos amiga Los amores de mi vida, los amores de mi tren A las dos los quiero tanto, tengo yo cual escoger Una dueña de mi vida, otra dueña de mi amor No puedo llevar a cabo, cual de las dos es mejor La primera es muy bonita, sencita y muy mujer La otra es una virgencita, y el valor de que la miel Hoy en el medio de una u otra, como si no está muy volada Si no me vean los dos, y me quedaré implantado Ya avanzamos mis amigos, avanzamos con todos los amores de mi Tomás selecciones en esta noche, de fiesta de cumpleaños Y bendeciendo a todos los papás Hoy en su día avanzamos Es hoy Los traídicen Hola Desde el airoso y viento albiano Por el mágico de Pula Conjuntos, sacrificios, morfeos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Y el saludo se va hasta Nueva York con nuestro amigo, Valentín Elizalde. ¡Que bailen de sacrificio! ¡Probemos 100 잡as, Charles!! ¡Women 100! ¡Ha fil%! ¡Que当ena para barro, Thomas! ¡Que aliviva做 corriendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, doña Rita! ¡Vengas a bailar! ¡Vengas a bailar! Un saludo especial para nuestro buen amigo El patrocinador oficial del canal Rodolfo Elizalde ¡Gracias! 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 y no que no bailaba la tía Irma el instante 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 Alejandro Alejandro La tía Irma el instante 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 Su esposa La tía Irma el instante 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 La tía Irma el instante